El de los topillos ha dejado de ser un problema agrario para ser también un problema sanitario. Primer caso de tularemia confirmado en Tierra de Campos, en Palencia, en Fuentes de Nava. Han hecho los análisis oportunos y ya se sabe que está infectado de ello. Hay más gente que ya nos ha dicho que tiene síntomas. Así comenzó el brote en el año 2007. Entonces, y fruto de una plaga de importantes dimensiones, resultaron infectadas decenas de personas en Castilla y León. Incluso la Junta de Castilla y León editó este folleto informativo. Se transmite por la inhalación de polvo. Entonces, una persona que puede estar paseando por el campo, andando en bici, corriendo, haciendo lo que sea, simplemente por inhalar el polvo que pueda llevar un poco de una bacteria, de haber dado un golpe a un topillo, alguna cosa de estas, pues podría transmitírselo perfectamente a cualquier persona de la sociedad, no solo a un agricultor. Contagios que pueden llegar también por el consumo de determinados animales. Las Liebres ya está estudiado que hubo un brote en 1997, ha habido un brote por cangrejos en Cuenca. Desde las organizaciones agrarias auguran muchos problemas durante el verano y piden a la Junta que actúe. Y ahora mismo se está haciendo dejación de funciones total. No se está haciendo nada y esos topillos circulan por esos sitios y ahora ya, pues lógicamente, están infestando los campos de toda la comarca de Campos de Palencia. Un laboreo más profundo y la quema controlada de rastrojos siguen siendo sus exigencias para acabar con el problema. Gracias por ver el video.